Hola, hoy es jueves 11 de marzo del 2021, les habla Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al peso mexicano, vemos que la paridad llegó a un máximo alrededor del 21.63, desde ahí empieza a retroceder hacia abajo. Completa 3 sesiones consecutivas cayendo y llega a visitar otra vez una vez más la media móvil exponencial de 200 días en el 20.75. Es posible que esta media móvil actúe como soporte para el dólar frente al peso mexicano y de aquí la paridad podría rebotar otra vez hacia arriba. Hacia arriba el 21.00 podría actuar como resistencia, pero vemos que la resistencia más relevante sería ese último pico que hizo en el 21.63. De continuar subiendo, el 22.00 también podría actuar como resistencia para el dólar frente al peso mexicano. Por otro lado, romper por debajo de esta media móvil exponencial de 200 días, podría venir a visitar la media móvil exponencial de 55 días, que está un poco más abajo en el 20.48. Y más abajo, el 20.00 también podría actuar como soporte en caso de que el dólar frente al peso mexicano llegue a caer hasta esta zona. De regresar a la zona del 20.00, la paridad estaría entrando de nuevo en esta área de congestión, donde estuvo durante finales del año pasado e inicios de este año. Sobre el gráfico semanal, vemos mejor el retroceso bajista que ha tenido durante esta semana el dólar frente al peso mexicano y también vemos que intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 semanas. De confirmar esa ruptura por debajo de esa media móvil, entonces el impulso bajista se podría acelerar aún más en la paridad. Vemos que por debajo del 20.00 se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas, la cual está contribuyendo a que toda esta área se convierta en un buen soporte para el dólar frente al peso mexicano. Gracias. 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 Gracias.